¿Sabías que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicano se dividen en armas y servicios? Así es, y dentro de los servicios está el servicio de transmisiones, mejor conocido como el arma del mando, el cual se encarga de operar en enlace entre los mandos de los diferentes niveles con sus unidades subordinadas de manera segura. Es decir, se encargan de la instalación, operación y mantenimiento de los sistemas de comunicaciones con los que cuenta la Secretaría de la Defensa Nacional. Servicio que sin duda es primordial para el funcionamiento óptimo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano. Ahora ya lo sabes, conoce un poco más acerca de tu Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.